Vives tiene su propia opinión y el público también. Este es un triple disco con bandido de platino jamás alcanzado por un artista nacional. Porque yo creo que a veces somos muy rígidos en la forma. Y lo encerramos y decimos, no, si no es así, decía Sao, no es vallenato. Yo creo que vallenato es un sentimiento. Y yo creo que Teto Ocampo, uno de nuestros guitarristas, es rockero y se siente orgulloso de que su mamá oía esa música, de que era la música porque su mamá era del Cesar. Entonces es una persona que el destino lo llevó a estudiar la guitarra en Los Ángeles, a trabajar con bandas de rock and roll, pero un día también lo redescubre y pone su guitarra a servicio. Ese sentimiento que me parece que es lo válido y lo que nos iguala con los primeros jugulares. El hecho de que yo use una chaqueta de cuero o tenga una parte de mi vida muy urbana no significa que yo no deje de ser del Caribe de donde nací o sentir amor por mis raíces, por lo que recibí de mi familia y mi infancia, por el mar, por muchas cosas. Un fenómeno de popularidad como el de Vives hace pensar en el compromiso social del artista. ¿Y Vives qué piensa de eso? Yo creo que el artista tiene que estar en un punto donde tiene que dar, es decir, donde tiene que ser no un escape, pero sí dar amor y dar felicidad y dar cariño, pero tampoco ser ausente de muchas cosas que nos están pasando. Y su música debe ayudar a eso y sus mensajes tienen que ayudar a solucionar problemas que tenemos de violencia dentro de nosotros mismos. Yo creo que sí tiene que tratar temas que nos hacen, que son temas no políticos sino humanos. Pero sí hay que, hay que votar, hay que votarse, hay que desinhibirse de muchas cosas, un poquito de locura, un poquito, un poquito, un poquito, un pocote. Carlos Vives es un muchacho sencillo a quien la fama y el cariño de la gente no han cambiado. Su interpretación del vallenato, moderna y universal, ha unificado como nunca los gustos de un país caracterizado por tener no una, sino muchas culturas. Vives ha dado en el clavo y Colombia, que se debate entre violencia y muerte, solo puede agradecerle que sin quererlo le haya devuelto las ilusiones. Si el corazón se viera, si el corazón se viera, ella pudiera ver como lo tengo yo. Me pedía llorando que me viera, por toda su maldad, el perdón de Dios. Yo hace más de 15 años estoy diciéndole a cada uno de los ponentes de nuestra música, de los intérpretes, que debemos prepararnos y adquirir alguna formación académico-técnica de la música para que podamos expresar nuestros géneros musicales y ponerlos a competir con los demás géneros musicales en el mundo. Porque es de la única manera que nosotros podemos ponernos a la altura de las otras manifestaciones musicales que han logrado penetrar y desplazarnos en muchas oportunidades acá en Colombia. Bueno, pero es que también los medios han mejorado, han proyectado más las culturas regionales de los pueblos. También eso ha incidido, sin restarle valor cultural, artístico a Carlos Vives como fenómeno. Claro, claro. Inmenso tiene todo. Es decir, ha rescatado la memoria de los cantos vallenatos. Yo considero, ha evidenciado también además, por ejemplo, una serie de faltantes que estaba haciendo en el vallenato. Es que el intérprete de vallenato había abandonado al compositor viejo. Ya no le grababan. Ya lo habían dejado a un lado y se habían dedicado a grabar una serie de canciones que en la mayoría de los casos, ni literarias ni musicalmente, reunían las condiciones para considerar esa obra vallenata. Entonces Vives le está haciendo un llamado de atención, no solamente a la cultura vallenata, sino también a los intérpretes vallenatos que habían echado a un lado a esos compositores. El vallenato tiene una, digamos, una instrumentación supremamente clara y particular que lo hace identificable con mucha facilidad. Eso, que llamaría yo lo esencial del vallenato, no lo ha quitado, ni mucho menos Carlos Vives, sino que ha tratado de darle una connotación un poco más rica, tratando de asimilar el vallenato a otras manifestaciones generalizadas en el mundo, de orden musical y de orden musical en la juventud. No ha sido recalcitrante en apelar a la intimidad más profunda del vallenato, sino ha sido, al contrario, un generador de apertura del género. Es que Vives lo que está expresando son las mismas canciones que nuestros intérpretes grabaron. Yo simplemente parece que el concepto que tiene Vives de nuestra música ha calado más en el receptor de nuestras manifestaciones musicales y esto ha convertido en que él sea el fenómeno del momento dentro de todos los géneros musicales en Colombia. Lo que es el afecto del pueblo que está volcado en torno a un fenómeno que se llama Carlos Vives. Sin lugar a dudas, los medios como comunicación inciden. Eso es indescartable. Pero también hay la manera como lo expresa Vives, ¿no? Es que Vives también tiene su forma especial de ver la música, su concepción de manifestar el vallenato. Y a la gente le gusta eso. Cada uno de los intérpretes nuestros debe conservar su identidad y debe tratar de buscar cuál es la identidad. Lo que el pueblo, el receptor de nuestra música ha tenido en cuenta porque las cosas buenas hay que imitarlas. Las cosas malas pues hay que tratar de desecharlas. Realmente poderosos. Es un bombardeo para vender cualquier producto. Pero también fíjense que le hace el llamado también a las otras casas vizqueras que son competencias donde está Vives que sí se puede trabajar con la música vallenata. Que por qué no lo han hecho con valores como Diomedes Díaz, como Jorge Oñate, los hermanos Zuleta, Alfredo Gutiérrez, por decir algo, que tienen tanto talento y que de pronto significan más para nuestra cultura que el mismo Carlos Vives. Sin embargo, fíjense que Carlos Vives es que el aspecto organizativo de Vives es superior al de todos ellos. Eso permite que se trabaje con más organización en torno a un fenómeno que se llama Vives. Porque da más. Es más organizado. El resto de los vallenatos pues en eso se han fallado. No tienen una buena representación en lo que corresponde a ellos como representantes. No tienen jefes de prensa. Son gente pues que van por el talento nada más. Y al talento hay que ayudarlos.